hoy vamos a realizar esta collar bufanda vale es muy sencillo y rápido hola buenas hoy vamos a saber tejer una bobina tipo red esta en particular me la trajeron de méxico pero en españa y en europa tiene que haber porque la hay aquí la consigo de esta forma como tejo esta voy a hacer una muestra de las dos para que sepáis cuando la veáis que sepáis como se tiene que tejer vale está en este en concreto es mucho más sencilla porque tenemos una hebra aquí entonces para que sepáis si la veis son muy económica a 1.20 esta creo que son de 50 gramos porque es que no me especifica los gramos que tiene ahora lo pesare y os diré si no por dos bobinas de ésta para hacer la bufanda porque ésta en concreto pesa 100 gramos a ver dónde lo pone para que sepáis veis pesa 100 gramos del bosque esta viene de méxico que me la trajo pero que de malla hay aquí igual entonces vamos a empezar tener cuidado de que no se desenrede entero la bobina porque si no os va a aliar si queréis también podéis hacer esta opción de ir desenredando entera la bobina y volverla a hileando en vuestra mano de esta forma abierta ya vale para poder tejer más tranquilamente y si no que no se desenrede la bobina entonces doblamos aquí en este extremo es un poquito nada más pero yo voy a doblar un poco más y ya sabréis el porqué y éste tiene dos motivos está este y luego aquí tiene como brillito no pues te voy a dejar la parte de abajo metemos así el ganchillo abrimos y la distancia que queramos que sea volante es la distancia que cojáis de aquí vale esa es como sale el rizo según la distancia que le pongáis así os sale el rizo de la bufanda entonces vamos ahí veis yo más o menos la distancia hasta donde llega el número cojo y así son todos medios parejos y ahora os enseño las cadenas veis que es fácil es así ahora os enseño las cadenetas para que veáis como se ven y la distancia me fijo en el número del ganchillo más o menos y así es como me sale el rizo parejo y se va viendo las cadenetas aunque parezca que no ahí están las cadenetas veis la v la v de las cadenetas estáis viendo a ver si cambiando de color lo vemos mejor aquí ahora vamos a cambiar de color a ver si ahora se ve y se aprecia mejor ahora lo enseño veis que sencillo es cogiendo el filo del final y ahora ya llega otro color a ver si la cadeneta de este color se aprecia un poco mejor veis la cadeneta la v se ve y además si lo tenéis aquí a la mano más todavía la cámara mejor no se aprecia tanto y vamos desliando poco a poco la madeja para que no se es que me voy a guiar como estaba antes voy a tirar del hilo diferencias desde donde está esto y así más o menos todas me salen iguales y yo le hice 48 cadenetas pero bueno que si no son todas iguales tampoco pasa nada no se aprecia vale no os preocupéis que estén todas parejas porque no pasa nada porque no se aprecia en el trabajo veis se va viendo aquí la uvita la v de las cadenetas cuando lo tengáis en mano lo vais a ver más todavía que aquí en el la primera vuelta para hacer los medios puntos cuesta un poco más de trabajo no no niego que cuesta un poco más de trabajo en la siguiente vuelta ya es súper fácil vale pues venga vamos a subir como si hubiéramos terminado la 48 cadenetas no y vamos a subir y damos la vuelta como si fuera trabajo veis ahí está la cadeneta metemos el ganchillo esto vamos a hacerlo así vamos a abrirlo ya lo hemos metido y ahora aquí menos trozo ya ya este trozo nada más porque como vamos a sacar el punto aquí tenemos dos puntos el de antes y el de ahora y ahora hacemos para cerrar el punto igual veis así y ahora nos vamos al otro ponemos la cadeneta y hacemos el medio punto medio punto aquí tenemos las dos hebras y cerramos con una lazada esto es medio punto así vamos yendo y en la siguiente vuelta es más fácil todavía ya y veis más el punto porque están aquí los agujeritos aquí la cadeneta y aquí esto y ya se está reliando pero bueno cogemos la lazada cogemos otra lazada y cerramos en medio punto y cerramos el medio punto es fácil muy fácil vamos a ir a otro aquí y abrimos la la hebra de atrás siempre tenemos que ir abriéndola lo que pasa es que se lia un poquito más y ahora ya enseño la otra vale y terminamos la otra que no tiene más historia y eso que es más fina pues es la misma operación y es más fácil que este de red porque como tiene porque como tiene voy a coger la otra y ahora hacemos la otra también venga así es vuestros dos medios puntos y cerráis siempre tenéis que ir trabajando con las manos así y abriendo la red pero consejo que mejor la desenrede y la volvéis a liar abierta es mejor vale ya está aquí está la cadeneta meto mi ganchillo cojo una lazada es que se lia veis como se lia es mejor desenredada entera y cerramos el medio punto vale y mira como se va viendo y la mía tiene cuatro vueltas de medio punto como lo sabéis pues muy simple los volantes esta es la primera una dos tres y cuatro cuatro vueltas de medio punto y ahora la vamos a terminar que está aquí sin terminar y ahora enseño cómo hacerla con esta bobina que también quedaría muy bonito puede ser una bufanda o una terminación que queráis en una camisa una camiseta las seis menos vueltas y luego las cosas en la camiseta y queda tan original una camiseta o un escote grande veis aquí se ve perfectamente los medios puntos veis como se ve porque están aquí los agujeros veis como se ve cuando vamos a la siguiente vuelta se ve perfectamente entonces el siguiente agujero está aquí y aquí están las dos hebras de la V veis las dos hebras de la V y cogemos hebra cogemos hebra y cerramos con un medio punto y ahora nos vamos a los siguientes puntos veis que se ven los puntos perfectamente tenía yo curiosidad y voy a hacer otro trabajo voy a hacer otro trabajo con esto ahora lo veréis voy a hacer un bolso así como lo estáis escuchando un bolso me lo pidieron y por eso pedí esta madeja así y cogemos y cerramos con un medio punto veis los agujeros si están aquí los medios puntos se ven claramente cuando estéis trabajando lo veis más todavía a lo mejor en el vídeo no se ve tanto pero cuando estéis trabajando si se ve y la lazada para cerrarlo aquí tenemos otro y ahora lo voy a poner escrito cuántas cadenas puse y una madeja de 100 gramos abrimos abrimos cogemos la parte de atrás abrimos y lazada este es el último el último punto si y este es el último ya y ahora lo terminamos la bufanda y ya hemos terminado veis terminado entonces ya cogemos con el sobrante como sabéis que nos ha sobrado del principio hacemos punto deslizado es igual que una bandeja enorme y corriente un punto deslizado intentando que entre todo como es red pues y ya está veis y viste que yo doble un poco más pues para esto es cogemos en el final y hacemos un nudo un lazo y esto como va a caer por la parte de atrás tampoco queda mal veis se esconde que no queréis hacer de otra forma pues cogéis lazo cosa hay un trozo aquí y otro aquí y hacéis un lazo pero voy a cortar un trozo y veréis y cortamos el lazo dos trozos iguales y ya sabéis que los finales se dilachan pues quemamos un poco para que no se dilache así con el otro extremo hacemos lo mismo lo que haréis cortado de una forma más así así y ya está y coséis ya si queréis yo no en este caso no lo voy a hacer y ya podéis coser poder cortar esto o esconderlo mejor esconderlo lo escondéis por aquí en vuestras cadenas que tenéis escondéis y lo termináis por otro lado me meto la aguja en la boca y ya escondéis los extremos estos por las cadenas hasta que llegue a un trozo que veáis y le dais dos puntadas aquí vale dos puntadas cuando terminéis de esconderlo le dais dos puntadas pongamos que queréis poner los lazos pues ya solo es poner aquí dejáis este extremo que lo hemos hecho diferente y coséis uno aquí y el otro aquí vale voy a enseñar voy a enseñar cómo queda pero ahora voy a enseñar del otro hilo de la otra bobina esta es la misma operación que el otro y este es más sencillo porque lo tenemos aquí tenemos esto hacemos lo mismo doblamos aquí se ha roto este trozo no tiene final doblamos y empezamos igualmente dejamos la diferencia como dije de así para que salga el volante más pronunciado o menos como queráis veis aquí ya el hilo es este tan finito voy a ver si encuentro una aguja que la veis mejor veis he puesto esta de plaza para que veáis así lo podéis ver es la hebra esa tan ridícula que hay arriba es la misma operación veis que queréis hacerla con todo esto porque es muy bonito esto de aquí por las seis más vueltas tendréis que hacerle ocho vueltas por lo menos para que salga así de grosor como esa esa yo la he hecho con cuatro vueltas y las cadenas las tenemos aquí cuesta más trabajo en esta ver las cadenas porque una vez que las arricemos va a costar más trabajo de verlas pero están ahí están aquí la v pero no puedo enseñar porque es casi imposible que yo pueda enseñar pero están aquí vale pero bueno vosotros estáis trabajando veréis como si la veis yo si la veo yo si la veo y esta es la misma operación que en el otro cadena cadena veis gracioso se ve voy a darle la vuelta la vamos a dar la vuelta para que veáis donde están aquí veis que está aquí por aquí ya hacemos los medios puntos 2 y cogemos una lazada una brita de esta sacamos tenemos 2 y cogemos otra nos separamos un poquito nada más y hacemos el medio punto y vamos al siguiente se ve se ve no veis que los claros se ve ahí metemos y hacemos los medios puntos se ve se ve yo creía que no se iba a ver pero si se ve veis tenemos 2 britas y tenemos que terminar el medio punto y así se va a ir viendo tenéis que ir dándole vuelta con tranquilidad pero veis que está aquí está aquí perfectamente se ve ahí está ahí sacamos y cerramos el medio punto y así continuamente veis que lindo se ve esto también para un terminar de un bolso o lo que sea quedaría muy lindo o una blusa una camiseta lo que veáis un escote que le tengáis o la camiseta muy sosa pues cogeis el escote de la camiseta y le coséis esto directamente una vez que lo tejáis vale vamos a terminar el último me parece que me quedan 2 este y otro más y hacemos y cerramos con un medio punto y el último está aquí se ve claramente sé que se ve aquí está aquí el agujero veis tenemos que luchar un poquito con él pero bueno tampoco es un trabajo muy grande y ya está cerramos el medio punto subimos y nos vamos a la siguiente vuelta y aquí se ve el medio punto perfectamente veis el medio punto el agujero aquí nos vamos a dejar diferencia de como lo dejamos en cuando tejemos que dejamos una diferencia no hace falta así y estamos subiendo y hacemos otro medio punto y nos vamos al siguiente siempre dejándolo derecho veis que se ve claramente el siguiente está ahí es más fácil que el de la red pero vaya que los dos son fáciles cogemos cogemos la brita esta la lana está aquí cogemos la segunda yo siempre estoy cogiendo la segunda y hay muchos colores hay en rojo en gris en marrón en azul fuerte y cerramos el medio punto y así se va a ir viendo el siguiente punto pues miramos bien abrimos y miramos que está aquí nos vamos a la hebra cogemos me salto siempre uno y me voy al siguiente me salto uno y me voy al siguiente y así se va a ir viendo y el siguiente punto la hacemos así siempre con las manos y despejando y yo no sabía cómo se trabajaba hasta que me dio por comprarla y digo voy a ver cómo se hace y empecé a mirar y digo ah ya se coma y así es lo veía muy bonito pero no sabía cómo se trabajaba hasta que ya le di con la tecla y cerramos y nos queda siempre tenéis que tener cuidado si queréis ponéis marcadores para saber a dónde habéis empezado y a dónde habéis terminado aquí me queda uno se ve claramente luego ya no es me queda este último lazada y cerramos el medio punto ve que lindo se ve lo acerco se ve muy lindo eso podéis dar yo creo que con cuatro vueltas también quedaría bien porque hemos dado dos y mira y cuatro va a quedar bien y ya la largura que vosotros queráis yo voy a medir la largura que yo he hecho con el mío la mía mide sesenta y ocho centímetros vale y si yo la puse con cuarenta y cuatro cadenetas en inglés por si me ve chain vale ya la largura que vosotros queda muy original muy linda yo le he hecho el nudo como dije aquí a la parte de atrás porque el propio peso se queda en la parte de atrás no se va a mover y y ya está si queréis pues ya sabéis ya tenéis una idea también de decorar una camiseta una camisa un chaquetón vale venga hasta luego y espero que os guste y que si tenéis alguna duda más que me preguntéis dedito arriba chao hasta la próxima